Hay que hacerlo, señor Calderón, porque ayer platicábamos de una conferencia de prensa muy nutrida que brindaban dos miembros del Comité Ejecutivo, que comprende de siete. El presidente está afuera y ahora se llamó a conferencia de prensa donde habló Américo Rodríguez y también habló el secretario general Luis Pérez. ¿Y qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo escuchamos en el derecho de respuesta que tuvieron estos directivos sobre las acusaciones hechas de las anomalías en la interna del Comité Ejecutivo. Todos los días de las sesiones se agrega el acta anterior. Ellos la revisan y se anexa la agenda a desarrollar. Desde don Juan Pablo Reyes, su folder, donde él hace sus apuntes. ¿Qué hace sus apuntes? Cuando puede o cuando le interesa. Esta está su firma. Cuando él hace las acotaciones para preguntar, revisa el acta y dice si está bien, está aprobado, etcétera. Y se hizo formalmente la petición de que quería ver las actas para poderlas firmar. Correcto. Quedamos que para el 26 o 27 de octubre, desde septiembre, se iba a tener él. A cada uno de ellos, de los miembros, se les entregó el borrador para que lo revisaran. Y vea si usted, este se le entregó al señor Walter Reyes. Y pueden notar ahí sus cheques, donde él ha ido diciendo, revisémosla, ok, ok. Hace sus apuntes. La leyó. En la siguiente sesión, en ese día del 30, todos dijeron sí, excepto él. Porque le faltaban como unas 10 actas o 15 actas que revisar. Fue hasta la siguiente reunión. Que él dijo, sí, estoy ok. Vino y se dijo, necesito que se agregue tal, unas cosas ahí. No aparecen los estados, no aparecen las liquidaciones. Perfecto. Porque no la leyó, no lo vio. El 9, les mandé un correo a todos, diciéndoles, por favor, vengan a firmar las actas. No han venido. Aquí están las actas de agosto a diciembre. En el libro que se registra, valga la renuncia, en el registro de fundaciones y asociaciones. Aquí, como pueden ver, dice, ah, es que no aparecen las liquidaciones. Aquí está la liquidación de Bermuda. Que no leen. Ese es nuestro problema. Que decir que no tienen conocimiento de lo que se da. Claro que sí. Que se discute. Claro que sí. Es más, en algunas ocasiones, el señor Walter Reyes ha firmado la liquidación. Ahí está conforme de que sí. La que ustedes han visto, que se ha elevado, se ha subido en la página, él la ha firmado como tesorero. Cinco millones se recibe. Ha recibido el último año. En este año, cinco millones. Por favor, eso es desconocer, no saber, no estar presente. Ya ven, les he expuesto que sí es lo de gobernación. Es a mi persona, no es a otra persona. Obviamente yo tengo que comunicarse con mi presidente porque es el representante legal. Que al final a él le puede llegar la última cola. Que no es cierto de que no se hayan presentado. Sí que se han presentado. Que existe el del 2017. Ahí lo tienen ellos. Se les fue el que aprobó, se aprobó el del 18, del 18 fue el que se aprobó en el extraordinario. Ahí lo tienen ellos. Decir no, no es así. El caso puntual de las actas, tenemos nosotros esas actas. Cada quien el día de la reunión del comité ejecutivo tiene un folder respectivo. Cada quien tiene ahí también donde puede hacer lectura de la acta que se ha hecho en la reunión anterior. Pues hasta el día de ahora, la última reunión del comité ejecutivo, hemos estado de acuerdo. Los siete miembros del comité hemos trabajado de una manera por unanimidad. Y ustedes podrán tener acceso también a las actas y verán que ahí está. Todos los acuerdos tomados han sido por unanimidad del comité ejecutivo. El 27 de septiembre, el compañero Walter Reyes hace una petición al comité ejecutivo. Donde quería que se le diera las actas, sino que él iba a hacer públicamente, que no se le habían entregado. Juntamente con el vicepresidente, el señor Juan Pablo Herrera. Y las actas aquí han estado, ellos han tenido los folders, han podido revisarlas. Y es así como se han firmado, están esas actas ya ahí. Ustedes podrán tener acceso, si quieren, al final de la conferencia. Y podrán ver que realmente quienes no han firmado ha sido el señor Walter Reyes, el señor Juan Pablo Herrera. Ustedes deben entender que FIFA es una institución seria a nivel mundial. Nosotros somos parte de, de igual forma correspondemos a UNCAP, a CONCACAF y a FIFA, por supuesto. Y nosotros tenemos que responder a las exigencias, las obligaciones que tienen estos reglamentos, estos mandatos que tenemos. Y como asociación nos vemos obligados a responder de inmediato. De una manera seria, tenemos los estados, tenemos los balances financieros que realmente esta federación lleva. Cada gasto que se realiza, de igual forma los ingresos que se tienen, están constatados, tenemos esa información. Es una transparencia la que nosotros realmente queremos hacer y lo hemos hecho. No ha sido la primera vez que, en cuanto a informe financiero, nuestro presidente ya lo ha dicho, cuáles han sido los únicos ingresos que tenemos acá en el país y cuáles son los egresos. Este comité ha sido responsable y desconozco cuál es la intención que ha llevado a mis dos compañeros del comité, en este caso al señor Walter Reyes, que ha sido el tesorero de la federación. No es cierto que no ha firmado cheques. Él ha firmado la gran mayoría de cheques para hacer las erogaciones de los fondos que hay acá en la federación, obviamente. Bueno, ahí están las declaraciones de Américo Rodríguez y también del secretario general Luis Pérez. Me parece importante que tengan el derecho de respuesta, porque así deben ser las dos partes de una nota o una noticia. ¿Qué te parece lo que han dicho, las declaraciones, las pruebas que mostraron? Bueno, no sé si las han mostrado, se las han dado a todos los medios para que las revisen de una forma... Minuciosa. 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 Me extraña que se hable de transparencia y de responsabilidad. Una institución que se ha caracterizado por no revelar informes financieros, por no revelar actas que deberían de ser vista pública, que deberían de ser accesibles para todos, incluidos los medios, cualquier persona natural que ha pagado impuestos y que quisiera ver cómo se ha utilizado su dinero en la federación salvadoreña de fútbol, no tiene el derecho según la federación. Se las han negado. Han recibido demandas por falta de transparencia. Han perdido demandas por falta de transparencia. Y siguen sin mostrar actas. Entonces, creo que hay mucha contradicción en la actitud de los directivos. ¿Y ahora a quién le creemos, Chelo? Yo creo que es preocupante que ahora vamos a tener cada dos o tres días una conferencia de prensa de un directivo por aquí o por allá lanzándose acusaciones y acusaciones sin ningún tipo de argumentos, sin ninguna base. Bueno, pero el secretario mostraba los cheques firmados. Sí, pero lo que mostraba ahí, bien podía ser la libreta de Eugenio, por ejemplo. Es muy valiosa, pero no se le presta a nadie, Eugenio. A nadie. Pero te digo, si acaso la pusiera a disposición de la prensa y uno podía revisarla, bueno, pero no te demuestra nada, no te demuestra nada. Yo creo que el fútbol nacional salvadoreño merece algo más que Che Espirito enojado tirando cuatro gritos ahí en una conferencia de prensa solo porque le molestó que el día anterior el otro Che Espirito también lanzó más acusaciones. Lo que sí es importante y que probablemente el secretario general no se da cuenta, que lo que él acepta es que Gobernación le ha puesto 19 reparos a la Federación Salvadoreña de Fútbol porque hay irregularidades en cuanto a sus acreditaciones, en cuanto a su inscripción, en cuanto a su elección y otro tipo de irregularidades que le ha hecho Gobernación. Eso sí, no se dio cuenta, pero él sí lo aceptó. ¿A quién le creemos, Eugenio? ¿A quién le creemos, señor López? ¿Con quién? ¿Quién ganará? Juan Pablo Herrera y Walter Reyes contra Luis Pérez y Américo Rodríguez. ¿A quién? ¿Cómo va a quedar ese partido? Lo que está claro es que ahí sí hay división. Mira, los cuatro son miembros del actual Comité Ejecutivo de la Federación. Los cuatro trabajan en lo mismo hoy, el fútbol. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Es como que nos dijeran a los salvadoreños a quién le crees hoy de los últimos dos partidos políticos que han gobernado este país. ¿A quién le crees? Ningún pensante, salvo sus afiliados o quienes trabajen para ellos en el campo político, van a decirte que sí. Pero el salvadoreño común y corriente, como nosotros aquí, decimos hoy, ¿a quién le creemos? Es lo mismo. Nadie le cree a nadie. Nadie cree en nada ya. Ese es un problema de nuestra sociedad muy fuerte. Y que se trasladan también al campo del deporte. En lugar de que el deporte nos haga felices, nos haga sonreír, nos haga hacer análisis y hablemos de fútbol y que el equipo y el toque de la pelota. Estamos hablando de estos dos chespiritos. ¿Cómo le dijiste? ¿Así le dijiste? Sí. Por Dios, ¿en qué estamos salvadoreños? Esto duele. Esto duele, Diego. ¿Quién será el encargado de investigar? ¿FIFA nada más o Gobernación también? No, lo que pasa es que el dinero que ellos aseguran que presenten regularidad es el que han recibido de FIFA. Por tanto, FIFA es la que tendría que ser preocupada por cómo están manejando este dinero. O sea, habrá que esperar qué es lo que dice FIFA. Además que es una ONG y la ONG está adscrita al Ministerio de Gobernación y tiene que cumplir con cierto tipo de condiciones y circunstancias y requisitos, ¿no? Solamente el tiempo dirá. Hasta en el fútbol. No puede ser. Es un desorden. Yo creo que los acusa también su reputación. O sea, una institución que renunció a medio millón de dólares anuales porque no quería dar cuenta. Pero es que los acusa su reputación y me pongo a pensar enseguida lo de Juan Pablo Herrera y todos los líos que tiene con el audaz independiente y lo del secretario general también, que estuvo suspendido por este o fue el comité de ejecutivo pasado. ¿Quién fue? ¿Te acordás que estuvo suspendido? El secretario general. Por una firma estuvo suspendido. Ah, es cierto. Tuvo una sanción. Tuvo una sanción. Por entregar unos carnets de una manera incorrecta. De una manera incorrecta. Es decir, al final, su reputación tampoco es como para creerlo. Pero lo que presentaron ellos, lo que es concreto son las observaciones de gobernación. Habrá que esperar. Y no estamos hablando. Diego, habrá que esperar que dice que no hay. Ah, seguí esperando vos como seguí esperando a ver si tus jugadores juegan mejor. Quédate esperando ahí, estás muy cómoda la silla, aquí no te va a hacer nada, te podemos ofrecer hasta café toda la madrugada. Seguí esperando. Hace tres años este servidor y una enorme parte de la comunidad futbolera de este país estaba exigiendo un cambio. Y para eso teníamos que evitar que los mismos que han gobernado este fútbol durante muchos años se fuesen de ahí. Pero eso no es responsabilidad porque ni vos, ni Chelo, ni Rodro, ni yo votamos en la familia. Los que están inmersos en ese cáncer llamado de estructura del fútbol salvadoreño, donde hay varios colegas tuyos, por cierto, que se ponen a defender y hablar cosas lindas de ellos, eso es inclusive, mientras eso no se logre destruir, nuestro fútbol no va a caminar. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender todos. Vamos a noviembre, a la doble, como tú dices, a ganar seis puntos. Y, ¿qué hemos ganado? ¿Qué vamos a ver ganado en el año 2019? Dejemos hasta aquí el tema federativo, el tema de selección nacional. Revisemos rápidamente la fecha FIFA. Podemos ver por lo menos en Suecia...